Tini fue viral en las redes sociales, ¿por qué? Porque tuvo un encuentro polémico, pero gracioso, cuando hizo su visita por la ciudad de Santa Fe, ¿no? Estaba, bueno, estaba ahí lo que suele pasar, que hay una valla, ¿no? En la cual la artista recibe los regalos o saluda a sus fanáticos y una usuaria de Twitter compartió el video en el cual le entregaba uno de los apuntes que ella utilizaba para estudiar, que es más, que al día siguiente tenía un parcial y le grita a Tini, firmame los apuntes. Lo que hace Tini es, se ve que no escuchó esta solicitud y agarró y se llevó los papeles pensando que era un dibujo. Claramente, al minuto que pasó eso a los segundos, la persona que, esta fanática que le había entregado estos apuntes, empezó a los gritos, Tini, devolverme los apuntes porque mañana tengo que rendir el parcial. Así que todos se pusieron en contacto y este momento gracioso tuvo final feliz, ¿por qué? Porque Tini al final le devolvió, mediante uno de sus guardaespaldas, los apuntes firmados, así que esta chica, esta persona, pudo estudiar para el examen. Así que este momento se hizo muy viral en las redes sociales en las cuales Tini se robaba los apuntes de una de sus fanáticas. Casi se queda sin poder estudiar. Así que bueno, esto fue uno de los momentos más virales, repasando las tendencias en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!